Música Música Que hemos visto en terreno el estado de la conectividad, el estado de la ruta 7 y hemos conversado con representantes de la comunidad en distintos lugares Murta, aquí en Puerto Tranquilo, también estuvimos en Río Sin Nombre y hemos estado en la conversación analizando en terreno tanto los avances como también las dificultades Música Estamos haciendo una obra importante que beneficia a 800 personas, 200 familias y una obra que ya lleva casi el 70% de avance y va a permitir una conectividad agua potable que no se tenía Excelente porque pudimos conversar con él nuestras necesidades y pienso que este proyecto es algo primordial para nuestro sector ya que hay muchas familias que carecen del elemento vital que es el agua Música Hemos estado cuatro días en Aysén en una jornada bastante intensa en distintos lugares siempre por tierra y hoy estamos inspeccionando aquí la obra del puente Aysén una obra que va a permitir descongestionar por un lado Puerto Aysén pero de la misma forma lo que va a permitir es un mejor flujo de los camiones de carga con Asia y desde Coyhaique de manera tal de abastecer de mejor forma a la región Para nuestra gente, para abastecernos porque usted sabe que vienen los camiones del norte para poder abastecernos con nuestros alimentos y por la parte turística aquí hay un montón de cosas que se juntan y conllevan al progreso de esta región Música